Yo recuerdo el día que tú te fuiste, loco en mi alcoba me encontraba solo y muy triste. Me levanté y ya tú no estabas, me sentía muy frío y muy vacío en esa cama. Sé que otro yo, tus lágrimas caen, fuiste buena mujer y yo el que no te valoraba. No me importaba nada cuando me escapaba, llorando te quedaba y ahora el que llora soy yo. Ay, qué soledad. Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás, cambiaría todo lo que te hice mal. Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás, cambiaría todo lo que te hice mal. Sigo extrañándote. Todita la noche es extrañándote. Sigo extrañándote. Todita la noche es extrañándote. Y si algún día te vuelvo a ver, esto es lo que te diré que mucho te extraño. Que me hace daño, que ya va un año y sigo pensando como pa' que pude perderla a usted. Y me acuerdo tú y yo, éramos uno los dos niños, el descontrolín. Que vaya amor, extraña el sabor y ese calor que me da pasar a amanecer. También recuerdo yo, con todo el daño que te hice, como quiera me recibiste y me aceptabas en tu cama. Y me pregunto yo, te fuiste y no te despediste, pa' que todo lo que te hice y ahora el que llora soy yo. No hay que soledad. Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás, cambiaría todo lo que te hice mal. Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás, cambiaría todo lo que te hice mal. Sigo extrañándote. Sigo extrañándote. Todita la noche estañándote. Sigo extrañándote. Todita la noche estañándote. Niki 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 Jam Sada White Black A New Tank